¡Suscríbete al canal! El día con mis padres y mi hermano son las 9 de la noche Y necesito algo que sea cortito para publicarlo 10, 10 y media, ¿vale? Por lo cual le haremos una run de Gridier Con... Judas, podría estar bien, ¿no? Ebe también, Sansón Igual Sansón es la mejor opción Azazel, Lázaro Sansón, podría estar... Bueno, Sansón es que recibía... Cuando recibía daño, ¿no? Vamos a intentarlo con Judas Que tiene el libro de Belial Y al menos es un boostedito de daño bastante interesante Ay, el momento, que no me he quitado este mod Bueno No lo vamos a usar, ¿vale? Evidentemente Mmm, corazón de hueso Tres corazones rojos Mira, al menos protegemos el... El corazón de hueso Tenemos para la llave Tenemos tier delay No, tenemos 10 de tier delay Tenemos una llave La caja de Pandora ¿Cómo funcionará esto en Gridier? ¿Funcionará? ¿Es la pregunta? Buena pregunta A ver qué me das Dead Eye No está nada mal, ¿eh? Dead Eye Vale, aquí tiramos ¡Pum! Librito de Belial ¡13 de daño! ¿What? Bueno, ya sabéis que lo importante aquí No son las oleadas Es poder matar a Gridier Y para poder matar a Gridier Vamos a necesitar muchísima vida Una buena build Lágrimas penetrantes O espectrales ¿Sabes? Algo del estilo Lo que pasa es que Dead Eye Con Libre de Belial Mira esto, tío O sea, 10-15 de daño, ¿eh? Qué pasada, tío Por cierto, acabo de volver Pues eso, de pasar el día con mi familia Abro Twitter Y me veo que En Estados Unidos Estaban dando un golpe de estado Me acabo de quedar Rayadísimo, tío O sea, no tengo ningún tipo de contexto Porque no he estado mirando Twitter ni nada Y que habían tomado el Capitolio O algo así Parecía una película, ¿no? Qué pasada, gente Qué locura, ¿eh? ¿Cómo se puede liar en un segundo? O sea, hoy es día 6 de enero Y aquí en España No sé si en los demás países de Latinoamérica Celebréis lo que es Día de Reyes, ¿no? Aquí, pues eso Nos juntamos Cenamos Es un día festivo Y me he quedado súper rayado Al ver las noticias Y ver eso, tío Un golpe de estado Bueno No sé si es exactamente Oh No sé si es exactamente Un golpe de estado Lo cual lo parece realmente Pero qué locura, ¿no? Cómo están las cosas en el mundo, tío Qué pasada No me caes bien, Fati Tienen un montón de altura Esas lágrimas Un montón de altura, perdón No sé qué he dicho Vale, estupendo No voy a salir Porque si no No tendría para activar Belial ¿Qué por ahí escupiendo? Ah Vale El tonto este, ¿no? Lo bueno de este personaje es esto, tío El libro de Belial Y el que me haya salido Dead Eye Es maravilloso, ¿eh? Daga el sacrificio Es una cosa muy loca, ¿eh? De hecho, me la voy a llevar Daga el sacrificio Es una cosa muy buena No sé si llame la caja de Pandora Pero cómo funciona la caja de Pandora En Grid No lo pone, ¿verdad? Cat One Angel My Cathedral Chest Pero no pone, tío No pone No pone que hace En Gridier Chest A una moneda ¿Me permitís mirarlo? Un momento Pandora Isaac Pandora's Box Grid ¿Cómo funciona en Grid Mode? Lo probaré En realidad depende del piso En la mayoría de las De Shop y Ultra Grid Dan solamente una moneda Vale Nah ¿Te imaginas? Comprarle que me dé una moneda No, gracias Posiblemente el cuchillo de sacrificio Es el mejor orbital del juego 225 de daño por contacto Es una salvajada Si conseguimos la hoja El cual es un ítem bastante raro de ver Ganaríamos ya la run Mamita, papá Dos cuchillos Otra vez la caja de Pandora, estamos locos Pero me da un poco de cosa Llevarme esto Bien Bueno, el Tier Delay me acaba de bajar infinito Vale Ahora me llevé Eutanasia y tendríamos otra Vale, perfecto No está mal, no está mal del todo Ya conseguiremos algo de Tier Delay Espero Me quiero llevar Eutanasia ¿Vale? Siguiente objeto Dos jeringuillas, eh Dos uno al lado del otro No puedo llevarme eso Bueno Aparecen más llaves No me vale de nada Bueno, y me han devuelto el corazón Me han devuelto Me han devuelto el corazón Está bastante guay Que gastamos en el pacto Buah, el Tier Delay, tío Mmm, poquito X de eso, ¿no? Esto que acaba de pasar Ha sido muy random Y muy injusto Yo creo Esto ha sido terriblemente random Y terriblemente injusto 20 de daño No voy a utilizar el cuchillo del sacrificio Hasta estar más segura la vida ¿Sabes? ¿Me llega a dar este bicho? Me muero instantáneo, eh Vale, Eutanasia Vating a Bugs No me vale de nada Jope, tío Pero es que Me spawnean encima Los bichos Vale, ahí me han dado por bobo Ahí me han dado por bobo, eh Las cosas como son Dios, que jodido estoy, ¿no? De vida Gente Uh, que nervioso estoy Necesito algo que me dé vida, tío Necesito vida ya Voy a comprar esto Aunque sea para el medio corazón Ah, sí, había un corazón ahí Gerier Era retrasado, mongol Bastante bien, ¿no? Bastante bien, ¿verdad? Vale, Raid Rage No está mal, la verdad Bastante bien Sí, sí, sí Vale, ya visito un descuento No está mal Está teniendo una buena run O sea, me gustaba la build que tenía Uff Mamacita, Tech X Vale, Tech X es un buen ítem Habría que buscar un poco de daño El Tier Delay nos da igual Con Tech X, ¿eh? Yo os digo El Tier Delay nos da igual Hay que buscar daño ahora Ah, sí, tengo esto, Gerier Estotísimo ¿Qué me pasa? Que soy simpatizante de Trump Yo ahora Por favor, no te mueras ahora, Gerier Necesito vida Azul, negra, roja Me da igual, ¿eh? La que sea Vale, gracias Estoy por llevarme el lunch Fíjate Me lo va a llevar Estoy en una situación desesperada Coño, otra jeringuilla Qué mala suerte Me quedo sin poder llevármelo Grande Tech X Ojalá poder llevármelo, tío Habría sido increíble Bueno, voy a llevarme un par de llaves en descuento Dos llaves en descuento Si no me puedo llevar eso Me llevo esto Buah, Tech X es buenísima Contra este boss Pero increíble, ¿eh? Mira ¡Yuhuu! A ver Qué rico Dos corazones negros Mala suerte Me da igual Infested Bueno Está bien Un poquito más de vida Y va a gasita, ¿no? Vámonos Eh, no ha sido un mal piso La segunda jeringuilla habría estado increíble, ¿no? Pero bueno No pasa nada Aquí tenemos No me gusta Blood Rides Breakfast No está mal tampoco breakfast Ahora mismo Más vida Una bombita, ¿eh? Bastante mala la tienda Bastante horrible Joder, tío Tum, 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 tum ¿Podemos matar a... Coño A Gridier con Tech X? O sea, ¿Tech X es un buen ítem para Gridier? Yo creo que sí, ¿no? Si tenemos buena vida y tal No es para nada un mal ítem Tiene rango infinito Bastante daño en tick No es para nada un mal objeto, ¿eh? Buena Buen combate Oh, perfecto Ideal este boss con mi objeto, ¿eh? Con Tech X Qué bueno Me encanta Tech X Me encanta, ¿eh? Vale, Rosary está muy bien Me gusta Lástima no tener bomba No se puede romper de ninguna forma, ¿no? Qué pena no tener bomba Bueno, no pasa nada Nos hemos hinchado a vida, ¿eh? Pero hinchado Aquí me debería llevar un corazón No, debería guardar dinero Podría entrar aquí Qué pena Health Down Pues es lo que te digo Que me voy a llevar el corazón ahora Blood Cloth Habría estado muy guay ¿La moneda de 5? No Vámonos Blood Cloth Habría estado bien Es un buen momento de daño Big Fan Bueno, es un buen Orbital Big Fan No es malo Box Cositas Bomba, llave No está mal Justice Más cositas Este tío Una Mosca de veneno Vale A ver ¿Qué hay aquí? La Biblia me vale de algo No, ¿verdad? La llave cargada tampoco Bueno Desert Me podría llevar Desert Puedo poner aquí una bombita Gracias Me podría llevar Desert Sí, lo va a coger Bueno, qué mal Cuanta más vida tenga Mejor, ¿eh? Porque realmente Contra Contra Gridier El daño No es que sea secundario El daño ¿Vale? Pero es más importante Tener mucha vida Para tanquearle Y sobre todo Hits ¿Vale? Poder dar muchos hits Lágrimas penetrantes Bueno Penetrantes más que espectrales Para poder matar a sus adds Tanto cuando abré las puertas Con las llaves Como los que invoca Creo que es lo más importante Lo que sí Para los últimos pisos De Grid Sí que me va a hacer falta daño Para los últimos pisos Que las oleas Vienen muy rápido Ah, coño Pero si tengo esto ¿Por qué me olvido Activar esto, tío? Me olvido totalmente Ahí va Me lo he comido Vale Joder, macho Que me lo ha tirado encima Sin oportunidad de nada Pero, tío No, 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 no Algo está fallando, eh Joder Pero otra vez ¿Estáis viendo cómo Me aparecen encima, tío? Que no puedo Que no tengo ocasión De dodgearles Que me los tira el juego encima Ay, me he quedado Sin bombas otra vez Bueno, no pasa nada No he calculado El tema de las bombas Me voy a llevar a Steam Sales También No tengo ocasión De dodgearles Mira, hay otra bomba No hay bomba aquí En la tienda No, no Qué pena Había una roca marcada ahí Vale, ahora tendremos otra vida Creo que voy a caer Con estos corazones rojos Aunque si puedo conseguir más Los voy a conseguir Me da igual Vale, Monastery Sheol Papá Mamá El alito Nunca puede faltar Lo quiero yo mucho, eh Quiero mucho el halo Lo quiero bastante He cogido eso sin querer Qué mal estoy haciendo esto No sé si es porque me muevo muy rápido ¿Por qué pasa eso? Littlehorn Probabilidad de disparar Una lágrima Que me ha dicho Anteamente a los enemigos Está bien Roid Rage No, el virus, perdón Y es la segunda jeringuilla ¿Verdad? Es la segunda Lo he hecho un poquito mal Lo de los Vegars Pero Bueno ¿Pueden dejar los enemigos De aparecerme encima? No me aumenta el daño Con Dead Eye Como no disparo lágrimas Parece que no aumenta Para nada, eh Joder Buenas, Heria Qué pena Ahí no funciona Contact X Claro ¿Cómo funcionaría? Si la lágrima toca pared Voy a tirar un reroll Esto bastante malo ¿No? Bueno Metronomo Estaba bastante guay Pero Mierda Mierda Joder Es que no puedo Gente No puedo Dollear ciertas cosas Lo intento, eh Doy lo mejor de mí De verdad Pero ciertas cosas Me cuesta un montón Vale Otro cuarto de ángel Bueno Me están dando objetos Muy malos En los cuartos de ángeles Qué pena Me están dando objetos Bastante pochos Vámonos Me llegan a dar Sacred Heart Godhead Yo creo que no me serviría De mucho Pero Sacred Heart Estaría súper bien Madre mía Buen ítem Bueno Placento está bien Placento está muy bien Uff 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 Qué buenos Qué buenos ítems Qué buenos ítems Esto me hace un poquito El tier delay Pero ahora con Torn Photo Lo bajamos otra vez ¿Vale? No pasa nada Bien, bien, bien Qué buenos ítems Gracias Nos llevamos ahora Torn Photo ¿Vale? Lágrimas de guadaña Teniendo Tech X Pues no es que funcione Del todo, ¿no? Pero Al menos ese boost de daño Nos va a venir súper guay Me queda uno, ¿eh? Esto Joder Me ha aparecido en la cara Lo veo Vale ¿Es un buen ítem Torn Photo? Sí, ¿no? Y los palillos también son increíblemente buenos Los palillos son súper buenos Pero ya no me da para eso Creo Ay, coño También está el Little Horn O Big Horn, perdón Vale ¿Y si no? No veo No sé dónde están No sé qué están haciendo Vale Buena suerte, coño Ni un solo objeto bueno En Los Ángeles Que verán no puede llegar Big Horn Eh, Big Horn Los palillos, coño Vámonos Último piso Vamos a tener posibilidades De matar a Grit Bueno ¿Qué es esto? ¿La Bloody Crown? Ah, la Bloody Crown Es un trinket Que permite aparecer Eh, cuartos de tesoros En el útero No lo sabía No lo conocía La Bloody Crown Con la sangrienta Qué guay, ¿no? Vale Dinner Mr. Me Aquí evidentemente Me llevaré dinner La Bloody Crown Qué chula ¿Qué chula Vale Se han apagado Los Los pinchos Vamos muy bien, ¿eh? Vale Vamos súper bien Súper, súper bien Voy a llevar por supuesto Dinner Y lo que me queda Me lo gastaré en corazones Vale Coño Ángeles Maravilloso Que no sean No Vale Uf No me ha dado ninguno De milagro Vale Incubus Es la leche Incubus Es la leche Con esta build Y la pata de Guppy También Vale Voy a llevar Incubus Y voy a llevarme La pata de Guppy Vale Así, ¿no? Y puedo llevármela En lugar del libro De Belial Para en cuanto Me la estén quitando Pum Me pongo corazones ¿Sabes? Sí Hagámoslo De esta manera Yo creo La Bloody Crown Puedo meter aquí Dinerito, ¿no? ¿Puedo llevarme El Jesus You I? Sí, me lo voy a llevar Why not No puedo llevarme Nada más Venga, adiós Vámonos Incubus Es la leche Es prácticamente Como si durara 20-20 Porque Replica mis lágrimas Aunque El de él Es más pequeñito Vale Creo que Podemos hacerlo Conio Estoy Focus, ¿eh? Perdonad Si hablo poco Pero ya sabéis Que Gridier Es mi archienemigo Vale He roto la mitad ¿No? Creo que podemos Podemos de sobra Tenemos muy buena Build Tenemos muchísima Vida Gente, ¿a vosotros os gusta Gridier? O sea, este modo de juego Ya sea jugarlo O incluso verlo Aquí en el canal Porque yo La verdad que no me gusta mucho No soy muy fan Ahí no tiene que haberme dado nada No voy a comerme ningún corazón Hasta que se me acaben los azules Con placenta por regenerar los rojos ¿Eh? ¿Muere? ¿Segunda fase? ¿Vamos? Bastante fácil, ¿eh? Por ahora Vale, cuidado Que ahora salen los rayos primero Esta fase tiene Muchísima menos vida Que la anterior La fase 2 Tiene mucha menos vida O estoy loco Cuidado Chicos No, no, cuidado Nunca vayáis hacia donde vino él Después de saltar, ¿eh? Que el tío tira bombas en su camino A ver, por Dios ¿Puedo salir de aquí? Me siento atrapadísimo Vale Queda poco, ¿eh? Nada, yo creo que ganamos de sobra, chicos O sea, tengo muchísima vida todavía Y con la pata de Guppy Tengo muchísima, muchísima vida aún Ay, mierda, mierda ¿Me ha dado? Sí, ¿no? De hecho, estas explosiones De las... Estas bombas Son mucho más potentes, ¿verdad? Que en la fase 1 Pues idea mía Se muere, se muere, se muere Uf Ya está, bebés Ojo de Belial Belial Baby El Belial Baby es por completar El post-it entero, ¿no? Y el ojo de Belial Que hacía el ojo de Belial No me acuerdo Vale, podemos meter aquí 20 moneditas Uf Y con toda la vida, ¿eh? Estamos rotos Con toda la vida No nos ha tocado, ¿eh? O sea, intactos No nos ha tocado Qué voz más fácil Bastante fácil A ver, ¿cuántos... ¿Cuántos gridiers nos quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 Nos quedan 9 gridiers Un delirium Y hemos dicho que 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale, no nos queda mucho, ¿eh? Y cuando completemos todo eso Intentaremos sacar los logros secretos Y meteremos mods, ¿vale? Revelations Antibirs Y... Bueno De ese palo, ¿vale? Chicos, siento que haya sido un episodio muy cortito Pero voy apuradísimo Para cumplir Mis 4 vídeos diarios Que no quiero dejar sin Isaac Nunca, ningún día Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Gracias por todo vuestro apoyo Nos vemos, chao